Hola que tal chicos, bienvenidos a la segunda sección de Acuario de Suscriptores Como siempre muchas gracias por haber entrado al video Y muchas gracias por el apoyo que le das al canal Como siempre, aquí en la descripción está un correo y un link en el cual te enseño como me puedes enviar tu video Puedes enviarlo por Mega, por Dropbox, por Medefire, por cualquier plataforma El chiste es que yo lo pueda descargar para que pueda salir aquí en el canal Junto con tus 5 preguntas Y bueno pues, igualmente ya casi somos 75 mil Otra meta más, o si no es que ya hasta la alcanzamos para este día Espero que sí, pero si no pues, igualmente puedes agradecerles el apoyo que le dan al canal Vamos bastante rápido en cuanto a suscriptores Así que muchas, muchas gracias Y bueno pues, antes de empezar te invito a que te suscribas Y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que suba Así que, vamos con la intro Y bueno chicos, el primer acuario es de Miguel Como pueden ver es un acuario muy plantado Bueno, no es un error Más que nada es un error estético el que yo veo aquí Y es la balisneria gigantea que metiste Este tipo de balisneria Creo yo que está Más hecha Para acuarios de grandes tamaños Es perfecta Pero para este tipo de acuarios Tuviera venido mejor balisneria de la normal De la que sus hojas son Súper delgaditas O también de la balisneria la cual Tiene las hojas como en forma de espiral También vendrían súper bien De ahí en fuera pues todo el acuario está bien Tienes por ahí algunos neones También tienes ya levines Hay que tener mucho cuidado con la sobrepoblación En cuanto a filtración Estás bien, tienes dos filtros de cascada Así que no va a haber ningún problema en ese aspecto Pero aquí el problema que vas a tener en algún momento Es la sobrepoblación Ya que como tienes un acuario muy plantado Y tienes guppies Los guppies ya sabemos que se reproducen como conejos Se van a reproducir Pero como no tienes idea Entonces en algún punto Vas a tener muchísimo pez De hecho ahí se ve que tienes muchísimo alevín Y te apuesto a que ni los tuviste que haber cuidado Solitos se dieron Entonces hay que tener Nada más cuidado Y con la sobrepoblación de ahí en fuera está bien El acuario no hay ningún problema Así que muchas felicidades Y bueno el siguiente acuario es de Andy Como pueden ver Vamos a ver que tal está su acuario Bueno por ahí atrás vemos un termostato Tiene un filtro casero se puede decir Adaptó por ahí un tubo de PVC A la cabeza de poder Tiene... Se me fue el nombre De esa planta Bueno tiene balisneria Y la otra planta se me fue Por completo el nombre Tiene por ahí una piedra de... También se me fue el nombre No esa piedra es de... Iba a decir tezontle Pero eso no tiene nada que ver creo Es que se me va El nombre de esas piedras Siempre 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 Y aparte Perdónenme pero ahorita estoy súper súper cansado Estoy haciendo un súper esfuerzo Para grabar este video De hecho también en el video de lunes Hice un muy muy grande esfuerzo Pero bueno El acuario está bien Tiene por ahí un pleco A un Ancistrus y no mal veo en la parte trasera Aquí el único robo que yo veo Es que te hace falta Un poco de población en el acuario Pero Esa cabeza de poder Te está generando muchísimo oleaje Te recomiendo que Adaptes una flauta La cual va a generar menos oleaje Y igualmente te va a oxigenar De buena forma el acuario No va a haber ningún problema Y bueno El siguiente acuario es de Dan Como pueden ver Es un acuario muy poblado Tiene cebritas Las cebritas pues pueden estar Y son muchísimo más aceptables Que otros peces en el Ay ya nos volteó Ya nos volteó el video Porque Ahora lo tenemos que ver así de lado Bueno El chiste es que tu acuario está Muy poblado Tienes Una cabeza de poder Así que A ver Les voy a explicar algo Con este video chueco Con este video chueco Tener Un filtro Super potente Y con una Capacidad filtrante O de material filtrante Muy pequeña No nos va a convenir Para nada Aunque sea muy potente Y aunque pase Muchísimas más veces El agua por ahí Ya que En un filtro En el cual es muy potente Pero Hay muy poco Material filtrante Va a haber Muy poca Colonia bacteriana La cual Obviamente Va a ser muchísimo peor Para los Para los peces De nuestro acuario Pero si tenemos Un filtro En el cual Haya Una gran cantidad De material filtrante La colonia bacteriana Va a ser muchísimo Más grande Aunque sea un poco Menos potente Que el filtro Que teníamos antes Siempre hay que ver Y tomar en cuenta Que tengamos La colonia bacteriana Más grande posible Esto lo vamos a conseguir Teniendo La mayor cantidad De material filtrante Posible En nuestros filtros Entonces Hay que tener Mucho cuidado En ese aspecto Y también En este Este beta Aquí va a estar Muy mal No recomiendo Frascos O cosas Cilíndricas Para los peces Este otro acuario También está muy mal Los peces Están Súper Súper Encerrados Es como si vivieran En una cárcel Así que Súper Súper mal En cuanto a este acuario No hay que tener peces De gran tamaño En acuarios Súper pequeñitos Hay que tomar Mucho en cuenta Estos aspectos Aquí Para oscares Estaría de maravilla Y también Te recomendaría Que mejorar Si es que Vas a tener En un tiempo más Ahí Los pangacios Y la carpa Que mejores La filtración Es el lomas Que tienes En ese acuario No va a ser No es lo suficiente Oficientemente potente Para que Estén tus peces Aquí Entonces hay que tener Mucho cuidado Estos peces En general Pues aquí Si me da un poquito De rabia Porque si están Sufriendo bastante Le estás dando Una pésima Pésima calidad De vida Entonces hay que tener Cuidado En ese aspecto Y bueno El siguiente acuario Es de Emilio Como pueden ver Es un acuario De sumatranos Está bien Es sencillo El acuario La decoración Me gusta Pero aquí Los peces Van a vivir De maravilla Que es lo que importa Tienen todo lo necesario Tienen un filtro Tienen un termostato Tienen buen espacio De nado Así que No va a haber Ningún problema En que tus pececitos O tus sumatranos Vivan de maravilla En esta acuaria Así que Muchas felicidades Si es tu primer acuario Pues te informaste Super bien Así que No hay ningún problema La luz es la adecuada Ya que no vas a tener Alga en el acuario Ya que pues Obviamente No es una luz Muy intensa Y como no tienes plantas Pues es lo que estamos buscando Si es que no tenemos plantas Luces intensas Luces no tan intensas Mejor de hecho Luces tenues Las cuales Pueden adaptarse bien A el acuario Y no nos provoquen Alga Obviamente Está muy bien De hecho hasta podrías Meter algunas Coridoras A este acuario Para que complementaras Un poquito Ahí en el sustrato Y si es que se va De vez en cuando Algo de alimento Pues las coridoras Van a compensar Sin ningún problema Así que Muchas felicidades Y bueno chicos El siguiente acuario Es de Juan Como pueden ver Vamos a ver Es un acuario De cíclidos Por ahí tiene carpas Tiene Ah no Tiene piraña Tiene oscares De hecho por ahí Ve un oscar Un poquito de enfermo Tiene dos plecos Y un pangasio El pangasio Puede que en algún punto No lo puedas tener aquí Ya que pues ya saben Ustedes De hecho Vieron los anteriores pangasios Pues todavía les faltaba Un poquito más Por crecer Entonces para que se den una idea Puede que lo Es bastante ancho El acuario Pero el cristal Es muy delgadito Hay que tener mucho cuidado Estos peces Suelen chocar mucho Con los cristales Es un acuario Muy grande Entre más grande El acuario Debemos de poner Cristal Muchísimo más grueso Hay que tener Mucho cuidado En este aspecto Ya que Si tenemos Un cristal Muy finito Y uno de estos peces Llega a chocar Con el cristal O Por ejemplo Los oscares Cuando se espantan Llegan a nadar Muy rápido Llega a chocar Con un cristal Y lo truena O lo empieza a quebrar Conforme pase el tiempo Entonces hay que tener Muchísimo cuidado En este aspecto También tiene por ahí Unos convictos Tienen una Navaja payaso Vean Ahí se ve Adentro del tronco Tienes Buenos ejemplares Aquí el único error Que yo veo Es el grosor Del cristal Que usaste Para el acuario Y el pangasio Puede que Si es Si lo puedes tener Aquí pero Sin tanta decoración Ya que en algún punto Pues iba a crecer Bastante Es un pez Que nada Muchísimo Por todo el acuario Entonces en algún punto Puede que Tanta decoración Lo estrese un poco O no nada De a gusto Si tenemos Pangasios Debemos de tener La menor decoración Posible Para que puedan estar A gusto Pero está bien El acuario Se ve que tiene Buena filtración Ya que O sea No nos enseña Su filtración Pero Tiene un agua Muy cristalina Para la cantidad De peces Que tienen El acuario Y el tamaño De los peces Pues está de maravilla Así que No hay ningún problema Nada más Son ahí unos detalles Pequeñitos Los cuales Debes de arreglar Y bueno El siguiente y último Acuario Es de Erika Como pueden ver Tienen por ahí Una parejita De ramirets De ramiretsi Tiene unas cuevitas Las cuales Están súper bien Más que nada Para los ramiretsi Supongo que Este acuario Está prácticamente Hecho Para tus ramiretsi Así que Está súper bien Ya que Pues este tipo De peces Necesitan Unos muy buenos Escondites Para que puedan Estar a gusto En el acuario La hembrita Y el macho Está bien Así que No hay ningún problema Igual es muy fácil Diferenciar Casi siempre El macho Tiene Muchísimo Más colorido Tiene Una manchita En los ojos Tiene una raya Que Le cruza De un lado A otro Y la hembrita Pues No tiene O sea Es puro color No tiene nada De negros Se podría decir O de manchas negras Ni rayas negras Y es súper sencillo En cuanto a estas Variedades Por ejemplo Las variedades Azul Eléctrico O las Yellow Son un poquito Más difíciles De diferenciar Pero bueno El escalar Aquí Es un error Que tienes Ya que No puede estar En este acuario Es súper pequeñito Y no se va a desarrollar De buena forma De ahí en fuera Pues tienes buen filtro Tienes termostato Así que Va a estar Una temperatura estable El acuario Y no va a haber Ningún problema En que se desarrolle En todos tus peces Así que está Súper súper bien Este acuario Está muy bien Para que tengas Los ramires Y también Por las hebritas Y por ahí Los tetras que tienes No va a haber Ningún problema En que se desarrollen En el acuario Pero el escalar Ese si no Te recomiendo Que lo tengas aquí Y bueno chicos Pues muchas gracias Por haber Llegado hasta esta parte Del video Ya que pues Mucha o muy poca gente Llega hasta aquí Y también pues Te invito a que te suscribas Ya que El más del 70% De los que ven Mis videos No están suscritos Así que me ayudarías Muchísimo Suscribiéndote Y bueno Como siempre Aquí abajo de mí Te está apareciendo El último video Y de este lado Están mis redes sociales Por si quieres Seguirme también Por allá Tanto en Facebook Como en Instagram Así que Sin más que decir Adiós ¡Gracias!